Tú vienes a Durango a invitación del Dr. Enríquez. Así es. Y tú le has dado conferencias al personal del ayuntamiento. A todos. Ahorita ya llevaron capacitación con todos. Y has tenido una capacitación. Sí, y estamos en la continuidad. Ahorita ya voy a... Pero si no te gusta la política, ¿qué diablos estás haciendo con el Dr. Enríquez? No me gusta la política, pero sé capacitar políticos. Ah, ese es el tema. Eso voy. Tú eres capacitador de políticos. No soy capacitador de políticos. Te lo voy a decir más específico. Pero soy capacitador de líderes. ¿Sí? A ver. No conozco un mexicano. Hay unos que no lo van a decir. Que no odia a un político. La gente ya no quiere políticos. Está hasta la... de políticos. Así es. La gente quiere líderes. Y todo lo que conlleva ser un líder. ¿De dónde eres líder? Principalmente. En tu casa. Y si no eres líder, pues no eres un buen papá. No. Exactamente. Claro. Congruencia, seducir, cautivar, valores. Entonces ya la gente quiere líderes. Y esa es la razón por qué. Acepté la invitación. De venir y de alguna manera... No, y por eso la cuento. La verdad es que no sé si hizo por ahí un trabajo de brujería y todo porque cuando me invitó... Hemos sido amigos mucho tiempo. Yo andaba en Brasil y me habla. Y le llegó un... traía un CD mío. Ajá. Y me dice, Víctor, necesito que vengas. Andes en extranjero, doctor, pero vengo. Pero tengo de conocimiento. Pero el objetivo de... Ahí te va. ...que estés en Durango, ¿cuál es, Víctor? Ahí te va. Ahí te va. Entonces llego y el doctor me dice, mira, a mí me gusta mucho tu trabajo. Siempre me ha gustado. Pero has avanzado muchísimo desde... Porque nos hemos conocido desde mucho tiempo. Sí, sí, sí. Cuando él iba mucho a Guadalajara. Entonces nos hicimos amigos. Pero dice, esto que vi, no lo he visto en ningún lado. Aparte ya me metí a redes. Estás calificado como uno de los mejores del mundo. Porque he asistido a cuatro cumbres mundiales de comunicación política. El 19, te comenté que voy a Madrid, a mi quinta cumbre mundial. Y en marzo, la iberoamericana. Pero, 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 a donde quiero aterrizar. Te voy a decir qué me dijo y qué me atrapó. La quinta cosa que me dijo, no me atrapó, pero la acepté. Me dice, mira Víctor, si la gente se sana desde adentro, sana su espíritu, la inseguridad baja. Si la gente se sana desde adentro, las adicciones bajan. Si la gente se sana desde adentro, sana su espíritu, baja la violencia intrafamiliar. Si la gente se sana desde adentro, solamente así Durango es feliz. A ver, pero, pero, pero. Y acepté. Y si la gente se sana desde adentro, ¿ya no va a tener hambre? A ver, permíteme. Porque estamos en una entidad muy, muy, muy fregada. Económicamente hablando. No, te la compro, te la recibo. Pero déjame decirte algo. Yo no sé, yo te digo que soy un bendecido. Porque yo hablo según el público que es donde yo esté. Sí, claro, claro. Sí, sí, te he escuchado y te he visto. Para que veas, pero además, porque voy a comunidades. Y tú sabes que a veces, sin ofender, con amor y cariño lo digo, son gente que se siente muy golpeada y, ¿sí me entiendes? Sí, olvidada. Olvidada. Entonces voy a decirte, sí puedes, sí puedes. Y te doy los argumentos para que puedas. Para que empieces a quitar un poco las quejas y un poquito estirar la mano y actívate en pensar en grande. A ver, es que yo no quiero decir hablo a su nivel. No, todos tenemos el mismo nivel. Trato de ponerme en su lugar, en sus zapatos. Sí, bajarte a ese nivel, aunque suene... Entre comillados, sí, sin despectivo. Sí, sin despectivo, claro. Pero es lo que le hace falta a la gente. Yo creo que creo mucho en esa filosofía de enseñarles mejor a pescar. Sí, claro. Porque voy a decir que estamos fomentando la pobreza. A ver, pero ¿y este gobierno federal tú crees que la está fomentando? Me imagino. Sí. O sea, está fomentando más... Yo creo que sí. Me queda clarísimo. Polarización que tiene de los pobres y los ricos, de los fifís, de los que no son fifís. No me gusta ese gobierno, a mí no me gusta ese gobierno. Y te insisto, soy de los que acepta que me tapen la boca. Bendito sea Dios. A ver, y tú quieres que el presidente le vaya bien. Y yo le pido a Dios que le vaya bien, claro. Pero espérame, hoy por hoy, ¿qué quiero hacer? Yo vine a hacer desde mi trinchera a Durango que sea una potencia mundial, mental, emocional y económica. Porque la gente está peleada con el dinero. No me lo vas a creer. Pero hay gente que está peleada con el dinero. O sea, peleada en Durango con el dinero. Sí, sí. En general. Estamos hablando de Durango. Pero no es la excepción. ¿Pero por qué peleada? Sí, porque el dinero echa a perder, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. Ese tipo de creencias que nos joden la vida y que además se las hicimos a nuestros hijos.